que se suma a la fiesta del gol que intensidad de Cristian Tello a la hora de robar ese balón tuvo más fe que nadie, también fue Víctor Camarasa le hicieron esos dos contra uno a Atenur, que bueno está en un bajo estado de deforma y ahí bueno pues la define como un delantero centro Víctor Camarasa por la zona alta de la red se vence también muy prontito el guardameta Florian Scal otro nuevo goleador a la pretemporada ya son otros